Ya sabemos nosotros que la parte de la simulación está orientada específicamente a tratar de imitar un problema de la vida real Siempre tomando en consideración los diferentes escenarios o los eventos que puedan darse Y esos eventos de cierta manera van a generar una serie de entornos donde van a aparecer o van a ir surgiendo una cantidad X de variables Y eso hace que el sistema como tal se vaya volviendo más complejo Entonces a la hora de programarlo esto va a hacer que a la larga empiecen a generarse más diagramas, más código en consecuencia específicamente Por lo tanto tenemos que ir haciendo o verificando minuciosamente la parte de requerimientos y todo aquello que se vaya a utilizar Así también ustedes deben en este caso priorizar la parte del lenguaje que vayan a utilizar para programar Si esto lo asociamos a lo que están trabajando ahorita con la parte del simulador Por eso les decía en un principio que buscarán un lenguaje que les facilitará el trabajo Porque a la larga si utilizan un lenguaje que ustedes dominen Pues no se les va a complicar en gran medida algunas situaciones o eventos que puedan ir surgiendo Conforme va aumentando el nivel de dificultad del proceso del simulador como tal Ustedes se van a ir dando cuenta que tienen que ir modificando las diferentes fórmulas O en este caso la fórmula general con la que vayan a trabajar Hasta el momento yo considero que ustedes ya involucraron varias fórmulas Si me he dado cuenta pues de acuerdo a lo que han enviado Y cada una de esas fórmulas a la larga tiene una tarea específica Pero sin embargo esta puede irse modificando de acuerdo a las diferentes pruebas Y de acuerdo también a los diferentes modelos que vayamos incorporando Y estos modelos pueden ser tanto discretos como continuos Entonces también debemos tomar en consideración las características En este caso los lenguajes de simulación específicamente Nosotros a la larga lo que estamos haciendo es generando un modelo Un modelo que nos va a ayudar a nosotros a representar una idea Y también a resolver un problema específico Al cual en este caso está dentro del entorno en el que nos desenvolvemos Realmente también traducir o en este caso convertir ese problema A un modelo simulado pues también involucra tiempo Involucra desgaste Involucra estar analizando todos aquellos factores Y situaciones que se puedan estar presentando Por lo tanto nosotros tenemos que tener mucho cuidado Con la parte de los criterios En este caso la redacción significativa de todos aquellos eventos Que puedan generarse dentro del mismo proceso Si ustedes se dan cuenta empezamos con una recabación de datos sencilla Pero esa recabación a la larga Pues resulta que nos fue complicando poco a poco el panorama dentro del proyecto Y cada vez se fueron involucrando más factores Se fueron involucrando más variables Que también involucraban diferentes modelos matemáticos Hasta el momento si ustedes se dan cuenta Hemos estado involucrando prácticamente modelos de tipo discreto específicamente La semana anterior pues ya están involucrando también modelos de colas de espera El MM1 específicamente Yo considero que hasta ahí vamos a involucrar en cuanto a la parte de modelos de colas de espera Por lo mismo del tiempo Y también por los temas que vamos a estar trabajando Como este curso tiene una continuación El otro modelo específicamente lo voy a estar incorporando después Ahora pero de todos modos voy a ir viendo como va a ir el tiempo Porque todavía nos falta incorporar algunos otros modelos específicamente del tipo continuo Estos modelos que ustedes están utilizando a la larga Pues van a generar el marco de trabajo Para que ustedes puedan desarrollarlo sin ningún inconveniente O sin en este caso mayor dificultad Pero también ustedes deben considerar Que a la hora de estar desarrollando Pues deben tener clara la estructura con la que van a ir trabajando Por eso es que también les fui involucrando diferentes elementos poco a poco Para que ustedes ya tuvieran partes en este caso bien estructuradas y definidas Y que poco a poco fueran involucrando otros elementos Para que a la larga no se volviera un modelo complejo Trabajarlo desde un principio Sino que se volviera una especie de modelo fragmentado Que se pudiera ir desarrollando poco a poco ¿Verdad? Y es parte de las características también Entonces por eso dice aquí Si ustedes ven en la siguiente diapositiva Los modelos de simulación son mucho más fácilmente modificables Y esa es una de las ventajas de cómo se ha venido trabajando Se ha venido trabajando segmentadamente o por partes Y eso ha hecho que empecemos con un nivel de dificultad sencillo Y poco a poco se ha ido incrementando el nivel de dificultad Porque de cierta manera a la larga se está volviendo un modelo más dinámico ¿Verdad? Un modelo que dinamiza la información como tal Y también empieza a solicitar diferentes tipos de información Que eso pues les va a ir dejando a ustedes O les va a permitir manipular diferentes tareas O algunas más complejas que otras Y también les va a permitir en este caso ir analizando el tipo de información Con la que ustedes cuentan en este momento El estar dividiendo el programa en diferentes factores Permite que ustedes puedan detectar los errores mucho más fácilmente ¿Verdad? Porque los niveles de dificultad van aumentando poco a poco Ahora con la parte de los paquetes de software Ahí estamos, lo mencioné hace un ratito Pues esos paquetes de software les van a facilitar a ustedes la simulación Pero tienen que tomar en cuenta que la parte del lenguaje que vayan a utilizar Pues debe en este caso favorecer el desarrollo del simulador como tal Vamos a ver lo siguiente En este caso también podemos considerar que un simulador como tal Un simulador como tal lleva un proceso Lleva bastante tiempo el de estarlo desarrollando Este simulador es un simulador pequeño Que está orientado a la parte administrativa Son de los simuladores de uso común O de uso más frecuente específicamente Pero también debemos considerar que un simulador Que en este caso va a inferir en diferentes escenarios Con X cantidad de variables Pues va a prolongar su tiempo de desarrollo Y no digamos la parte de las pruebas ¿Verdad? El solo hecho de generar una interfaz gráfica El solo hecho en este caso de hacerlo funcionar Es el hecho de que nos genere diferentes escenarios simulados Que me devuelva una probabilidad Que me permita implementar diferentes modelos matemáticos Eso hace que a la larga el nivel del simulador vaya aumentando Pero también nosotros debemos tomar en cuenta Que a la larga este tipo de información Es un tipo de información aproximada Estamos de cierta manera prediciendo un posible evento a futuro Cuando estamos utilizando los modelos basados en probabilidades Lo que estamos haciendo prácticamente es una predicción Estamos prediciendo posibles situaciones Estamos prediciendo en este caso posibles resultados Y no vamos a tener una certeza de un 100% ¿Verdad? Entonces eso también debemos tomar en consideración No vamos a tener una certeza de un 100% Si un simulador está bien trabajado, bien preparado, bien organizado y planificado Lo que va a pasar ahí es que Pues vamos a llegar a tener una probabilidad de certeza Entre un 80% y un 90% En este caso Considerando todos los factores Considerando factores ideales específicamente La siguiente diapositiva Pues nos nombra algunos tipos de lenguajes de simulación específicos Algunos de estos pues tienen Han tenido actualizaciones y los han mejorado Algunos otros se han quedado atrás y han ido desapareciendo Está la simulación de Sieman específicamente ¿Verdad? Ahí tiene el desarrollador específicamente De Nospedgen En este caso Está el de Sims Script 2 Estos por cierto Este tipo de Estos simuladores específicamente Están orientados a la parte de la industria O a aquellas empresas Que manejan Una serie de procesos bien definidos Bien específicos En cuanto al trabajo que realizan Digamos Embotelladoras por ejemplo O en el caso de la Pepsi Por ejemplo O la Coca-Cola Ellos podrían utilizar un tipo de simulador Simuladores de este tipo El del Sims Scripts O Sieman específicamente El SLAM podría estar orientado también a eso Otro entorno en el cual se pueden trabajar estos tres Es en la parte de Del manejo de paquetes Dentro de los aeropuertos Por ejemplo Pueden simular esto Y hay simuladores específicos Que sirven para el control aéreo también Estos pues no entran ahí específicamente Hay algunos otros Que pueden ser utilizados Para Para ese tipo de simulación Ventajas que tenemos Específicamente Con Los lenguajes Podemos trabajar por partes En este caso Podemos trabajar una serie de prototipos Por eso dice que Programas más cortos Podemos De cierta manera Irlo segmentando O trabajándolo por módulos ¿Verdad? Entonces eso nos va a permitir Detectar Con mayor facilidad La parte de los errores Llevar un mejor control De todo aquello que estamos haciendo En la parte En cuanto a la parte De requerimientos Y los procesos Que se están trabajando Podemos distribuir De mejor manera Las funciones De acuerdo a las personas Que están trabajando Dentro del Del proyecto Como tal Y En este caso Todas esas áreas Que se estén trabajando De acuerdo al equipo De trabajo Pues Pueden irlas mejorando Y pueden ir perfeccionando Y Y corrigiendo Todos aquellos errores Que se estén dando Una Otra también De las ventajas En este caso Es que Conforme se va Progresando En cuanto al desarrollo Pues se van a ir Corrigiendo errores Y en este caso También Van realizando pruebas Específicamente Y eso es muy importante Ir realizando las diferentes pruebas En diferentes escenarios Diferentes entornos A la larga Lo que va a pasar Es que nos va A generar una Fiabilidad En cuanto a La información Que se está trabajando Y también Esos resultados Los resultados a la larga Pues pueden ir mejorando En cuanto a su porcentaje De efectividad Eso también Debemos considerar Y también Todo eso Estará basado En cuanto a Los modelos De distribución Que Que estemos utilizando Ya sea Discretos Continuos Específicamente Determinísticos Estocásticos Todo dependerá Del modelo Que se usa En algún momento Ustedes van a escuchar Mucho La parte del teorema De Bayes Es uno de los Más utilizados Para eventos Predictivos Específicamente Y así sucesivamente Hay diferentes Pero ya Dependerá De cada uno De nosotros Como vayamos A trabajar O como vayamos A aplicar La parte De los modelos Dentro de Un simulador Como tal Desventajas En este caso O inconvenientes Que se encuentran En la parte De los lenguajes Específicos Cuando usamos Un simulador Como tal Ya un simulador No un programa Un lenguaje Para programar Sino que un simulador Como tal En este caso Tenemos que acoplarnos A los parámetros Las características La sintaxis Que va a manejar Puede estar orientado A eventos A procesos Específicamente No todas las personas Conocen El formato De trabajo De estos simuladores Entonces debemos Tomar en consideración Eso Si nosotros Usamos Alguno de estos Hay otro Hay uno Que se utiliza Para simular Pero son simulaciones Sencillas Específicamente Para trabajar Con diagramas De causa Efecto Diagramas causales Es el de Benzing Por ejemplo Hay que adaptarse A la sintaxis Hay que adaptarse A la metodología De trabajo Y como ir Ingresando las variables De acuerdo al modelo Entonces Si se usa un simulador De ese tipo Prácticamente Tendríamos que iniciar De cero En cuanto Al aprendizaje Para poder Utilizarlo Y en este caso Pues sacarle Bastante provecho Con lo tanto Es necesario Invertir tiempo Es necesario Invertir dinero Es necesario Invertir En este caso En la adquisición Del software Son algunas De las Desventajas E inconvenientes Que se encuentran Bueno Vamos a Vamos a pasar A otra cosa Vamos a Vamos a aplicar esto Vamos a aplicar Específicamente Vamos a resolver Este problema Es otro Ejemplo distinto A lo que hemos estado Trabajando Con respecto A modelos De colas De espera Si ustedes Pueden observar Aquí nos habla De un lavado De autos Un car wash Específicamente Puede atender Un auto Cada 5 minutos Y la La tasa En este caso Media de llegadas Es de 9 autos Por hora Obtenga las medidas Dice De desempeño De acuerdo Con el modelo MM1 Aquí ya nos Nos estandarizan O nos especifican Que modelo Vamos a utilizar Dice Además la probabilidad De tener 0 clientes En el sistema La probabilidad De tener una cola De más de 3 clientes Y la probabilidad De esperar Más de 30 minutos En la cola Y en el sistema Aquí nos involucran Fórmulas nuevas ¿Verdad? Y esas fórmulas nuevas Son las que Tenemos nosotros Que visualizar Les voy a compartir Otra Les voy a compartir A ustedes Otra pantalla Permítanme un momento Están llegando Voy a borrar esto Están llegando Aproximadamente 9 autos 9 autos Por hora ¿Verdad? 9 autos Por hora Y se atienden Se atiende Un auto Cada 5 minutos Por lo tanto Serían 12 autos Por hora ¿Verdad? Eso sería Lo que Estaríamos Atendiendo Otro Otro dato Importante Que me están Dando Es que Debemos Obtener Las medidas De desempeño De acuerdo Al modelo MM1 Además Dice La probabilidad De tener Cero clientes En el sistema Esa probabilidad De obtener Cero clientes O de tener Cero clientes En el sistema Lo aplicamos Una fórmula Específica Para poderlo Trabajar Pero también Dice El otro Es la probabilidad De tener Una cola De más De tres Clientes Y la probabilidad De esperar Más de 30 Minutos En la cola Aquí ya nos Implica Fórmulas Nuevas Para poder Encontrar Esto que Haya Cero clientes En el sistema Específicamente Podríamos Verlo De esta Manera Podríamos Encontrar La probabilidad De uso Del sistema Y hacer Una resta ¿Verdad? Por ejemplo La probabilidad De uso Del sistema Sería Lambda Que es la tasa De llegada Partido La tasa De servicio Y eso Sería Equivalente A Si dividimos Nueve Dentro De 60 Aquí Vamos a ponerlo Así Nueve Dividido 60 Para trabajarlo En minutos Me da 0.15 Y si Yo divido 12 Dentro De 60 Esto Me va A dar 0.2 Eso Serían Mis valores Convirtiéndolo A minutos Prácticamente Es como Que si Yo Colocara Aquí 0.15 ¿Verdad? Dividido 0.2 Y esto 0.15 Dividido 0.2 Me va a dar 0.75 ¿Qué significa esto? Hay un 75% De En este caso De uso del sistema O tengo una probabilidad Del 75% De uso del sistema Como la pregunta Me está diciendo Que la probabilidad De tener 0 clientes En el sistema Entonces Lo que tenemos que encontrar Es la probabilidad En este caso Que el sistema Este ocioso En pocas palabras Aunque este desocupado Lo que hacemos Es que A 1 Le restamos 0.75 Y eso Me va a dar 0.25 O sea Tengo un 25% De probabilidades De En este caso No tener Ningún cliente En el sistema Esa es una forma De Esa es una forma Específica De encontrar O de resolver Esa pregunta Vamos bien hasta acá ¿Se entiende esto? Deseen cuenta Pues me están diciendo Que ¿Cuál es la probabilidad De tener En este caso 0 clientes En el sistema? Esta es una forma Aquí lo estamos Planteando De la siguiente manera La probabilidad En este caso O el 0.75 Que me dio ahí Es el Porcentaje De uso Del sistema Por lo tanto Yo lo que tengo Que encontrar Es la probabilidad O el porcentaje En este caso De que el sistema Este vacío O desocupado Que es un 25% Pero también Tenemos una fórmula Directa Para poderlo trabajar Y esa fórmula Directa Es la siguiente La probabilidad De tener 0 clientes En el sistema Va a ser igual A 1 Menos Lambda Partido La media O la tasa De servicio Eso multiplicado Por lambda Partido La media Elevado A la 0 Porque se supone Que en este caso Es la probabilidad De que no haya Ninguno En el sistema O haciendo cola Si sustituimos Esto Esto me va a quedar 1 menos 0.15 Partido 0.2 Por 0.15 Partido 0.2 Elevado A la 0 Todo Número Elevado A la 0 Me va a dar 1 Prácticamente Lo que trabajo Es 1 Por La diferencia Que está ahí Si ustedes Hacen el cálculo De eso 1 menos 0.15 Dividido 0.25 Les va a dar 0.25 Si se dan cuenta Me da La misma Respuesta Entonces Para la Primera Pregunta Se puede Resolver Específicamente De dos maneras Uno Encontrando El porcentaje O la probabilidad Que el sistema Este ocioso O en este caso Libre O la segunda Es aplicar La fórmula Directamente Esta fórmula De probabilidad Esta fórmula Si ustedes se recordarán Me permite Identificar O me permite Encontrar La probabilidad De que hayan N clientes En la cola Y también Puedo aplicarlo Colocando el 0 Porque eso Me identifica O me dice A mi Que Cuál es la probabilidad De tener 0 clientes En el sistema Específicamente Y ahí Tendríamos Resuelto El primer inciso El primer inciso Vamos a la siguiente Pregunta Vamos a ver Dice La segunda Pregunta La probabilidad De tener Una cola De más De tres clientes Entonces Cuando me dice O me hacen Esa pregunta Pues aplico Esta fórmula De nuevo Solo que En lugar De colocarle 0 Yo tengo Que En este caso Analizar Porque tengo Que Me está diciendo La probabilidad De tener Más De tres clientes Entonces Yo tengo que Encontrar Las probabilidades 0 Probabilidad De 1 Probabilidad De 2 Y probabilidad De 3 Entonces Esta va cambiando Prácticamente Esta probabilidad La tengo que aplicar Para 0 Para 1 Para 2 Para 3 Hago la sumatoria Y eso Se lo resto A 1 Porque De cierta manera Yo llego Hasta 9 Clientes Si se dieron cuenta La tasa Llegada Es de 9 Clientes Entonces Me está diciendo La probabilidad En este caso De tener Más de 3 Clientes Entonces Yo debo Encontrar Las probabilidades De 0 1 2 3 Que se me facilita A encontrar Por ejemplo 4 5 6 7 8 Hasta 9 Es mejor Trabajar Las primeras Y calculamos Para la Pregunta 2 Calculamos La probabilidad De 0 Probabilidad De 1 Probabilidad De 2 Probabilidad De 3 Eso fue Lo que estuve Calculando No escribí La fórmula Completa Por lo mismo Es bastante Extensa Y aquí Cuesta escribir Un poquito Les soy Sincer Entonces Ahora lo que Tenemos que hacer Es sumamos Esos resultados Y se los restamos A 1 Recuérdense Que nos están pidiendo La probabilidad De más de 3 Entonces Para no sacar La probabilidad De 4 5 6 7 8 Hasta 9 Lo que estoy Haciendo ahí Es que Estoy sacando Los primeros datos Entonces Prácticamente Si yo hago Si yo hago La suma De todo eso Sería 1 Menos Vamos a ver 0.6836 ¿Verdad? Vamos a ver Si Si Ahí estamos Bien Entonces Al restárselo A 1 Me va a dar 0.3164 Lo voy a escribir Abajo Perdón Por el espacio Entonces Aquí me quedaría 0.3164 Ese sería El resultado De la segunda Pregunta Entonces Para la pregunta 2 Que dice ¿Cuál es la probabilidad De En este caso De tener Una cola De más de 3 clientes Es del 31 31.64% Aproximadamente Esa sería Mi probabilidad Ahora La siguiente La siguiente pregunta Es Dice La probabilidad De esperar Más de 30 minutos En la cola Y en el sistema Para poder Encontrar Esas probabilidades Voy a borrar Voy a borrar Un momento Esto Voy a Generar Una hoja Voy a Eliminar Esto Para Dejar En blanco Todo Entonces Prácticamente Ahí Para encontrar Para encontrar La probabilidad De esperar Más de 30 minutos En la cola Yo debo Encontrar Primero El siguiente Resultado Que es La WQ Para encontrar WQ Utilizo Esta fórmula Lambda Partido La Tasa De Servicio Menos La tasa De servicios Menos Lambda Y esto Sería Igual A 0.15 Partido El 0.2 Por 0.2 Menos 0.15 Si yo Resuelvo Esto Me va a dar Aproximadamente 15 minutos Aproximadamente Esperamos En la cola El LQ Si ustedes Recuerdan Es El número De personas En la cola El WQ Es El tiempo Que yo Espero En la cola Específicamente La fórmula Para Para poder En este caso Sacar una Probabilidad Y evaluar Un tiempo Específico Sería La siguiente La Probabilidad ¿Verdad? De WQ En este caso Mayor a X Tiempo Específicamente Va a ser Igual A la Probabilidad Por E Este es el Número De Euler Ustedes Recordarán Esto Elevado A la A la Mu Que es La tasa De De servicio Uno Menos P Esto Multiplicado Por El Tiempo Esta es Mi Fórmula Y esta es Una nueva Fórmula Para Ustedes Al Sustituir Los datos Específicamente Esto Me quedaría 0.75 Si ustedes Recuerdan La P Es la Probabilidad De Uso Del Sistema Entonces Coloco 0.75 Por El Valor O El Número De Euler En Este Caso Lo Pueden Colocar Directamente En La Calculadora Esto Elevado Al Valor De La De La Tasa De Servicio Que Es A La Menos 0.2 Eso Multiplicado Por Uno Menos La Probabilidad De Uso Del Sistema Que Sería 0.75 Y Esto Multiplicado Por El Tiempo Que De Acuerdo A La Pregunta La Pregunta Es La Probabilidad De Esperar Más De Treinta Minutos Entonces Aquí Le Vamos A A Ver Acá 165 Por El Número De Euler Más 0.167 Y Esto Es Equivalente A Un 16.7% Entonces Tengo Un 16.7% De Probabilidades De Que Yo Pueda Esperar En este Caso Más De 30 Minutos En La Col Realmente El Índice Es Bajo Por Las Cantidades Que Nos Están Llegando Pero Ahí Por Lo Menos Ya Tenemos Una Tendencia Pero Si Ustedes Observan Ya Tenemos Una Fórmula Nueva La Fórmula De P Específicamente Es Lambda Partido Mu O La Tasa De La Tasa De Servicio Eso Es P ¿Verdad? Ahí Es Donde Encuentro P Es Un Dato Que Ya Tenía Lo Utilicé En La Primera Pregunta El Punto 75 El T Es En Función Del Tiempo Es Como El Tiempo Me Lo Están Estableciendo En La Pregunta Más De 30 Minutos Esperando En La Cola Si Se dan Cuenta El WQ No Es Que Lo Use Directamente En La Fórmula Solo Lo Uso Como Una Relación Normalmente Yo Espero 15 Minutos En La Cola Eso Es Lo Que Significa El WQ Me Está Diciendo Que Yo Espero En La Cola 15 Minutos ¿Verdad? Entonces Eso Me Eso Es A Lo Que Está Haciendo Referencia Específicamente Si Se Dan Cuenta Son Puros Valores El Número De Euler En Este Caso Es 2.71828 Entonces Ustedes Vienen Y ponen .75 Por 2.71828 Eso Lo Elevan A La Tasa De Servicio Que 0.2 Por 1 Menos La Probabilidad De Uso Del Sistema Eso Por El Tiempo Que Me Están Solicitando Pero Esta Pregunta Tiene O A La Larga Son Dos Preguntas Porque Una Me Está Diciendo Cuanto La Probabilidad De Esperar Más De 30 Minutos En La Cola Y En El Sistema Entonces Ahora Debo Usar La Fórmula Para Esperar 30 Minutos En El Sistema Específicamente Entonces Para Poder Trabajar Con Eso Yo Aplico La Siguiente Fórmula Por Ejemplo En Este Caso La Fórmula Está En Función Ahora Del WS El WQ Es En Función Del Tiempo En La Cola Espera En La Cola Y WS Es En Función De El Tiempo De Espera En El Sistema ¿Verdad? Por Eso Les Deseo A La Larga No Es Necesario Encontrar El WS O WQ Solo Me Sirve Para Hacer Una Relación Específicamente Voy a Cambiar Aquí Les voy a Colocar La Fórmula Y Después Sustituyo Los Datos Aquí Es En Función Del Tiempo Esto Sería Igual El Número De Euler Específicamente Aquí No Se Usa La No Uso La Probabilidad De El Sistema Al Inicio Entonces Sería El Número De Euler Elevado A La Tasa De Servicio Específicamente Eso Multiplicado Por Uno Menos La Probabilidad De Uso Del Sistema Multiplicado Por El Tiempo Esa Sería Esa Sería La Fórmula Si El Número De Euler Elevado A La Tasa De Servicio Por Uno Menos La Probabilidad De Uso Del Sistema Por El Tiempo En Este Caso Que Nos Indican Dentro Del Problema Y Aquí Me Están Indicando Que Son Más De 30 Minutos Entonces Al Sustituir Los Datos Específicamente Esto Me Quedaría El Número De Euler Elevado A La Menos 0.2 Por Uno Menos 0.75 Por 30 Y Esto Me Va A Dar El Resultado Que Yo necesito Si Opero Todo Esto Al Final De Todo Esto Me Va La Menos 1.5 Y Esto Sería Un Equivalente A 0.22 31 Que Es Un Equivalente A Un 22 31 Por C Y Ahí Tendríamos La Respuesta Final Del Ejercicio Un 22 31 Por C Sería El Resultado Lo Voy A Colocar Aquí 22 Punto 31 Por C Sería El Resultado Prácticamente De Es De Esa Pregunta Entonces Si Ustedes Observan Ya Tenemos Dos Fórmulas Nuevas Con Las Que Podemos Trabajar Las Fórmulas Que Nos Permiten Calcular La Probabilidad De Esperar X Cantidad De Tiempo Tanto En La Cola Como En El Sistema Estas Son Probabilidades Prácticamente No Es No Es Un Dato En Función Del Tiempo Lo Vamos A Encontrar Con W Q O W S Y Ese Solo Nos Va A Servir Como Una Para Establecer Una Relación De En Este Caso Del Tiempo Que Nos Dan En La Pregunta Con Respecto Al Porcentaje Específicamente Cos Cos